¡Buenos días cocinillas! ¡Bienvenidos a mi canal! Eh, joder, si me digo lo mismo. Voy a cambiar el repertorio del principio. Me voy a quitar el reloj, esto no puede ser así. Vamos a ver, hoy tenemos en el canal caballa al horno con una base de patatas, cebollas y tal, y tortilla de patatas. Y tenemos tres caballas, que ya las tengo limpias, menos me falta quitarle un poquito las espinas de los lomos, la ventresca. Tengo tres, un poquito de whisky para hacer el majao, sal, pimienta para moler, huevos para la tortilla, patatas para la tortilla y para el fondo de la bandeja, perejil para el mojao, el majao, un pimiento, un espárrago verde, joder, espárrago verdes, tres, yo tengo aquí cuatro o cinco, lo que queráis, ¿vale? Hoy no pasa. Dos cebollas, una para las caballas y otra para la tortilla. Un puerro, que lo he partido la mitad, la mitad para las caballas y la mitad para la tortilla y dos ajitos para el majao, ¿vale? Pues dejadme que lo prepare todo esto y estoy con vosotros. Y ahora os explico cómo se quita la espina de la ventresca o del lobo, ¿vale? Venga, mientras que hacemos lo de... se hacen la... se hace toda la patata en el horno. Primero vamos a hacer la patata al horno. Y cuando esté hecha, meteremos la caballa, ¿vale? Porque la caballa con ocho o diez minutitos sobra. Un pimiento verde, lo hacemos tiritas, tiritas o pequeños, ¿eh? Como queráis, ¿vale? Todo coge un saborcito, ya ves, de muerte. Esto ya es para... dices, pues ya me puedo morir y todo. Si quiero. Esto es un manjar. También lo podéis hacer a la plancha, ¿vale? Con el mismo majao, le echamos un poquito de vinagre, hacemos las caballas a la plancha y luego se le echa todo el majao con el vinagre, con no sé qué y queda estupendo también a la plancha. Y así queda mucho mejor también, ¿sabéis? ¿Sabéis? Echamos el pueblo, echamos todo, lo metemos al horno. Y cuando ya esté hecho todo este tinglado de patata, no sé qué y tal, y metamos la caballa. Se le echa el majao por encima a la caballa. Y de todo lo que hemos hecho aquí, también lo podéis hacer en pequeñito, ¿eh? No tenéis por qué hacerlo en grande como yo. Vale. A ver, se me ha olvidado, como siempre, aceite de oliva. Madre mía. Le dice, tengo la cabeza para llevar el pelo, yo ni para el pelo, soy calvo. Tampoco mucho porque luego lleva también el majao, que lleva aceite y todo ese rollo. Bueno, lo introducimos al horno a 180, 190 grados. Lo vamos a tener el 20, minutitos. Y lo vemos a los 20 minutos como está, ¿vale? Le he puesto 18 minutitos. ¿Vale? Ahora vamos a limpiarle la ventresca, la rapa de la ventresca, ¿vale? Con el cuchillo es un poquito afiladito. Si tenéis una puntilla, mejor. Con la puntilla se hace mejor, ¿vale? Que con el cuchillo. Tocamos, a ver dónde está la rapa, la buscamos, está aquí, ¿vale? Lo abrimos por aquí, con la puntita, con cuidadito, sin romper la piel y romper nada, ¿vale? Lo hacemos por aquí, levantamos aquí, tiramos y sale toda la rapa esa, todas las espinas, ¿vale? Y este lado lo mismo. Hacemos, buscamos y ya no hay nada. Ya está limpio por completo. Ahora, buscamos aquí, buscamos aquí y tenemos esta. Con la puntita, lo buscamos, buscamos, buscamos. La rapa siempre dando en la rapa, ¿eh? Buscando la rapa. Para quitar lo menos posible de la carne, ¿ves? Va dando aquí a la rapita, ¿ok? Y aquí la misma operación. Cortamos un poquito. ¡Jospeta! Si veis que se escapa, podéis coger un papel. Una servilleta y lo hacéis. Tiramos y sale. Buscamos. Ya no hay nada aquí, ¿vale? Pues ya ni nada. Aquí tenemos otra rapa. Pues lo mismo. Buscando la rapa, que se nota el clas, 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 que va soltando, que va pasando. ¿Eh? Así. El cuchillo bien afiladito, ¿eh? Si no, la vamos a romper el pescado. Cortamos y aquí hay que cortarle un poquito la punta. Levantamos. Hay algunos que... El central está un poquito más pegado, más duro, ¿eh? Pero bueno. Si no suelta, pues se va cortando. Se coge el cuchillo con la puntilla, cortamos y despegamos. Si no con el cuchillo más grande, pues vamos cortando. Siempre con cuidado de no romper la piel, ¿vale? Ahí, ¿ves? Ya ha soltado ahí. Estaba ahí más duro que más pegado. Es que la ven a echar los quites. Buscamos con los dedos la rapa, ¿vale? Aquí. ¿Eh? Ya está. Lico por completo. Si ves que queda un poquito, pues lo quitáis. Eso, eso os lo dice el dedo, ¿vale? Y ya está. Pero vamos, eso lo dice el carnicero, te lo limpio los carniceros. O sea, ¡buah! Los carniceros, diga, hombre. El pocero. Los pescaderos te lo dejan limpito el pescadero, ¿vale? No os digáis al carnicero, que os puedo mandar a tomar por culo. ¿Vale? Ahora ya lo salpimentamos, lo dejamos aquí, salpimentamos, lo dejamos reservado hasta que se haga la patata, ¿vale? Si esto fuese para los niños pequeños, entonces había que sacar los lomos. Se sacan los lomos, se limpian bien los lobitos y el resto se tira. Nada más que dejamos el lobito, ¿vale? Para los críos. Porque eso es muy peligroso las raspas para los niños, ¿vale? Ahora salpimentamos un poquito. Ya tenemos también puestas las patatas para hacer la tortilla, mientras que hacemos lo otro, hacemos la tortilla, ¿vale? Bueno, pues vamos a preparar el majao, para cuando estén las patatas. A las patatas le da un poquito más. Al final van hasta 25 minutos, ¿vale? Porque esos 15 o 18 minutillos será poco. Picamos el ajo. Picamos el ajo. Bien picadito para que luego nos cueste menos. Vamos a sacarlo en el almirón. El almirón. El almirón. Esto ya sabemos. Hacemos una bolita. Y ya se corta finito y ya sale cortadito, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los dedos, porque al cortarlo muy finito roza el cuchillo con el dedo. Se nota la sensación de que pasa la guillotina. Así, si va picadito, muy picadito, luego nos cuesta menos en el mortero, ¿vale? Echamos un poco de aceite. Un poquito de sal. Bueno, yo le echo el aceite. Normalmente le echo sal, lo machaco luego, pero bueno, a mí me da igual, ¿sabes? A mí no me cuesta... Para mí mejor, porque me va muy machacadito, ¿sabes? Tampoco ya hace falta machacarlo mucho. Eso ya son costumbres y manías, ¿sabes? Así no os salta tanto, pero a vos, se hace mejor, si queréis, si os apañáis mejor. Le echáis un poquito de sal, lo machacáis y lo hacéis. Para mí yo... es como te acostumbres, ¿vale? ¿Ves? Y así? Tampoco va a hacer Nineveh. Javier. ¡Vale! pressivos. Una vez que ya está todo así, más o menos, machacadito, no pasa nada, porque vaya muy tu razón, ¿eh? Le echamos el pedazo de whisky, sí. Si queréis echarle menos, le echéis menos, como queráis, ¿eh? A ver, pimienta no le echa porque ya lo lleva, lo está absorbiendo el poro de la caballa ahora, ya la, el sal, la sal y la pimienta, ¿vale? Ahora dejamos que todo esto, ¿vale? Coja su colorcito, ya está cogiendo, lo dejamos que repose hasta que lo echemos, ¿vale? Las patatas ya están, también están casi, las patatas, las cebollas y tal. Siempre se está, los huevos siempre se cascan fuera de donde vamos a trabajar, ¿vale? Para lo que, si cae algo de cáscara o de porquería, de no sé qué, que cae aquí fuera, ¿vale? Una dentro. Bueno, pues esto está casi, le falta un pelín de helada que se va a terminar con la caballa, ¿vale? Ahora montamos la caballa. me han dado unas caballas más buenas los chicos, los pescaderos del Iper de aquí del Viso Frank y Maricarmen, creo que se llama Maricarmen, no, Carmen da igual, hay dos, chico y chica me han dado los chicos unas caballas estupendas los chicos del Iper de San Juan, Luis de San Juan saludos chicos ahora este majao lo repartimos bien por las caballas vale, con su huesquecillo y esas cositas del whisky vale alguno me copiará por ahí algún compañero lo de whisky quita el vino y le echa whisky que le da muy buen sabor esto ocurre ahora para abajo lo coge la patata lo coge todo que no quede nada de whisky aquí si queda ajo y perejil no pasa nada whisky cero prohibido esto va a ser una receta de 10 esto está bueno bueno vale pues ahora lo metemos al horno 8 o 10 minutitos creo que tardar pescado y fuera se acabó vale ponemos 10 minutitos fuego arriba y abajo y fuera vale ya tengo la patata escurriendo la vamos a echar aquí para hacer la tortilla ya de patata me ha caído un poquito de agua de la de la condensación de la tapa le echamos aquí todo el el mejunje este hay un olor aquí con el majao de la caballa el whisky las patatas las patatas fritas para hacer la tortilla de patata esto es un espectáculo pero vamos espectáculo yo no quiero ser pesado eh digan si no pero mirad que color tienen los huevos de corral corral no lo de tienda madre mía bueno este es el aceite que ha ocurrido de las patatas lo echamos sin echar el resto de la patata así como lo hago yo eh voy a torcerlo a vuestra manera pues ya se ha llenado la pila ya de cosas vamos a repartirlo un poco vale ahora una vez que se caliente todo este montón de aceite se quita vale ya simplemente para que cojan las paredes lo coja todo bien para que no se nos pegue la tortilla vale vamos a dar un poquito de calor a esto con vuestro permiso voy a probar esto para ver que vengamos de sal ahí ahí tome el plaito está muy mejor también le falta un poco pero vamos sí ahora esto se hace aquí se moja bien todo para que no se nos pega la tortilla y se echa aquí el aceite bajamos la velocidad que está ahora mismo velocidad cañón bueno bueno compañeros de fatiga esto ha sido listo por hoy vale no hay más al final he tenido el pescado en el horno primero hemos hecho las patatas y cuando estaba en el punto antes de terminar las hemos tenido 20 minutos las patatas las cebollas y todo el rollo vale y luego a los 20 minutos aproximadamente hemos metido el pescado han estado otros 20 minutos el pescado y 5 de gratinado vale ya lo dejaré todo explicadito en la caja de descripciones y los ingredientes también y nada pues hoy tenemos la caballa al horno con whisky y tortillita de patata campera camperita por los huevos vale esto es todo por hoy este la caballa joder la caballa me la ha pedido Elena vale es la chica de la tienda de ultramarinos que estoy al lado del colegio de correos Elena vale pues la que es la panadería y ultramarinos me la ha pedido Elena vale un beso muy fuerte Elena muchas gracias por tu por tu petición y nada más lo de siempre tenemos la barra de descripciones que te dejo los mensajes nos suscribimos pegamos a la campanita decimos sí decimos no si es no hay que decirte no las cosas claras o es sí o es no no hay que mentir y un besito muy fuerte espero que os haya gustado y compartir compartidlo en las redes sociales para que me vean me conozcan crezamos y si crecemos pues estamos más tiempo juntos vale pues nada un besito muy fuerte y muchas gracias por estar conmigo bueno no estáis conmigo estáis en el móvil pero si yo te deis aquí a mi lado las cosas claras vale venga familia ya ¡Gracias!